El Club de Campo Villa de Madrid recibió con un día mucho más apacible la segunda y definitiva jornada del Campeonato de Madrid Infantil Alevín y Benjamín de Pichampat. Con las bases asentadas en los primeros 18 hoyos, la ronda dominical tendría que servir para rematar el trabajo del día anterior. Un objetivo presente en todos los participantes, pero solo al alcance de unos pocos. Entre los privilegiados, tres chicos y tres chicas, uno por cada categoría. Comenzando por los más pequeños, la mejor fue Lucía Esteban, que se proclamaba campeona de Madrid Benjamín gracias a los 139 golpes con los que saldaba el torneo para dejar a Cayetana Fernández segunda a dos golpes. En esa misma categoría, Lucas Riestra se adjudicaba el trofeo de campeón tras completar los 36 hoyos con 124 golpes. Álvaro Revuelta, que ayer firmaba un hoyo en uno, terminaba segundo. El reparto de premios continuó con los alevines. En la versión femenina, la campeona fue Natalia Gutiérrez, que acabó con una cómoda ventaja de siete golpes sobre Irache Fernández-Cano, que terminó subiendo al podio como subcampeona. Luis Montojo y Daniel Castrillo, respectivamente, fueron el campeón y subcampeón de la categoría. Finalmente, turno para los mayores. Aquí el torneo estuvo mucho más apretado, y en la clasificación masculina fue un solo golpe el que inclinó la balanza a favor de Rodrigo Martín, que se imponía sobre Andrés Fernández y Alejandro Aguilera, que terminaban empatados. La clasificación femenina fue dominada por Ana Montojo, que ganó el campeonato con 115 golpes, uno menos que Blanca Fernández, que terminaba conformándose con la copa de subcampeona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!